Si narita guapa Si narita guapa Y no cambia No cambia Ni siquiera me comento Que con Jesús me perdonan Y yo veo en su cuerpo Y su manera Que ya entras ahora Y te diré que vayas Baila, baila, baila Este ritmo No bailas sin te gozar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!